bienvenido un capítulo más de jóvenes como tú el título de hoy el rescatista rescatado yo te libraré de que te mate podrás escapar con vida porque confiaste en mí yo el señor lo afirmo jeremías 39 18 el viernes 18 de septiembre del 2015 fui interceptado por dos jóvenes que pertenecían a una de las pantillas más temidas de la ciudad me amenazaron y me llevaron a un edificio abandonado hicieron que me quitara la camisa para ver si encontraban tatuajes alusivos a pandillas rivales me quitaron mi mochila para revisar su contenido en ella llevaba mi biblia y mi uniforme de la unidad de rescate adventista ura los delincuentes pensaron que yo era un agente policial debido a las botas que son parte del uniforme de la ura por lo que resolvieron quitarme la vida yo les dije que no era policía sino que era parte de un grupo de rescate de la iglesia adventista del séptimo día ellos al ver mi biblia me preguntaron si asistía a la iglesia y les dije que sí para comprobar que no les estaba mintiendo me preguntaron citas bíblicas y les contesté acertadamente gracias a dios luego me quitaron mis documentos y al ver la dirección donde vivía dijeron que era otra razón para quitarme la vida ya que afirmaban que vivía en una ciudad donde nominaba la pandilla contraria todo el tiempo que suena que el edificio abandonado me mantuve orando pidiendo la protección divina los jóvenes me preguntaban si en verdad vivía en una ciudad controlada por la pandilla contraria a ellos o si eran ellos mismos los que controlaban la zona a lo cual no podía responderles con certeza porque no sabía esto los enojó muchísimo pero cuando estaban a punto de golpearme se detuvieron y por la misericordia de dios decidieron no hacerlo luego de más o menos una hora y media los delincuentes decidieron dejarme ir me dijeron que era el primero que dejaban ir sin ningún golpe me volvieron mi mochila y con el uniforme mis documentos aunque se quedaron con mi teléfono celular y el dinero en efectivo que llevaba sólo me dejaron unas monedas para que pudiera tomar el autobús que me llevaría al lugar donde vivía mi hermano mayor ese día dios me libró de morir sé que conoces varios testimonios de rescate y hoy quiero añadir que dios enviará su ángel para que hoy te proteja de los peligros que encontrarás recuerda que esta fue una historia de un joven como tú espero que nos veamos en una próxima ocasión y